Señalan que Sintra debe regular que las rentadoras den sus vehículos con las licencias adecuadas. El director de turismo municipal Emilio Villanueva Sosa dijo que se siguen dando casos donde empleados de rentadoras, con tal de ganarse unos dólares, entregan una moto a turistas con licencias de automovilista, lo que no garantiza que sepan manejarlas y este factor ha propiciado que se sigan dando accidentes en la isla, como el pasado donde se dio una muerte. Nosotros estamos en coordinación siempre con Sintra, la instancia estatal en este caso responsable, la cual se apega al reglamento, en las rendadoras es Sintra quien hace las evaluaciones, las inspecciones y en el reglamento de Sintra se establece claramente que no se puede rentar ningún vehículo, ya sea motocicleta o automóvil, si no se tiene licencia, no solo incluye eso lo que es la licencia de automovilista, no puede necesariamente tener que ser licencia de motociclista. Sintra es el encargado de checar que los vehículos cuenten con todas las llantas en excelente estado, de hacer la verificación de los lugares rentadoras, que cuenten con todos los vehículos en buen estado, que la gente que se le esté rentando, que los contratos estén claros, que no establezcan las multas que no deben de ser en dado caso de cancelación de contrato, todo eso lo especifica muy bien Sintra, pero nosotros como dirección de turismo claro que vamos verificando todo esto. Villanueva Sosa dijo que por la parte de turismo municipal existe ya la iniciativa de un reglamento que faculta a su dirección el poder intervenir y sancionar casos relacionados con las rentadoras donde se ha notado por los índices de accidentes con turistas que hace falta más regulación con este tipo de negocios. Nosotros ya hemos finalizado la cuestión del reglamento y nosotros tendremos una facultad de estar inspeccionando, verificando inclusive a que esas rentadoras cumplan con el reglamento. Es muy apegado al reglamento de Sintra, es muy homologado a ello. Todavía se va a presentar a Cabildo, pues es un proceso que lleva un poco de tiempo, ya llevamos prácticamente tres meses en esto, pues bueno, tiene que checarse y homologarse que no esté violando ninguna ley federal, ninguna ley estatal, que esté homologado bien el reglamento de Sintra, que sea aprobado por jurídico, ya fue todo checado. Ahora lo que hace falta, bueno, es que entre al Cabildo para que sea aprobado, se dé la presentación y en su caso, bueno, que ya sea publicado en el diario del Estado. Por último, añadió que las rentadoras según el reglamento que rige a Sintra, también tiene la responsabilidad de dar seguros que cubran daños a terceros. También está claramente en el reglamento que, bueno, están obligados a adquirir un seguro a terceros. La gente que quiera en este caso rentar un vehículo, tendrá que adquirir el seguro de gastos a terceros. Este seguro es obligatorio. En el caso de los gastos seguros mayores, este es opcional y tiene un costo adicional a lo que es la renta. Pero bueno, en este caso Sintra es la persona que se encarga de esto. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.